Bueno, vayamos a la siguiente nota, vayamos a la cuestión de los piojos. Resulta... ¿De los qué? De los piojos que dice Joaquín Muñoz. A ver, Gustavo Adolfo Infante, en su programa de televisión, junto con Adis Tuñón, ¿verdad? Mi paisanita, pues estaban hablando del tema Juan Gabriel, de que si está vivo o no está vivo, y publicaron en su programa la acta de defunción en California de Juan Gabriel, ¿no? Esto para desmentir a Joaquín Muñoz, este hombre que se ha empecinado en decir que Juan Gabriel está vivo, que él lo mantiene, que está escondido porque tiene miedo. Que vive atrás de un Oxxo. Exacto. Que tuvo COVID. Ajá, que va a aparecer, que el presidente de México lo sabe, pero que entonces en algún momento aparecerá. O sea, una serie de cosas muy incongruentes y que solo son palabras. Producto de su imaginación. Pues sí, producto de su imaginación, ganas de figurar, mitomanía, llámenle como sea. Pero entonces le demuestran esto porque había una apuesta, porque él dijo, si me lo demuestran, yo doy tanto dinero a una asociación y no sé qué. Se lo demuestran y entonces dice, ay no, tardaron mucho, tardaron mucho, ya es muy tarde. Ya es muy tarde. Es que si lo acepta se le acaba el negocio, hombre. Pues sí, y además el dineral, ¿no? El dineral. Pero entonces Joaquín Muñoz escribió a través de su página de Facebook, porque tiene página de Facebook, porque dice que es una figura pública. Bueno, escribió, El chayotero piojoso de Gustavo Adolfo Infante está presentando una copia del acta falsa de defunción de Alberto Aguilera Juan Gabriel, donde claramente dice información, documento no válido para establecer identidad. Con letras grandes de color rojo sobre el acta se ve claramente. El chayotero de Infante ahora es traficante de documentos falsos. Sentenció Joaquín Muñoz. Bueno, primero a mí me brinca, ¿por qué le dice piojoso? ¿Y chayotero? Pues, ¿qué le sabe? No creo que hayan ido a la primaria juntos, que es cuando todos nos salían los piojos. No, porque Joaquín tiene como 80 años y Gustavo, pues no, tiene como 50. 50 y algo, ¿no? Entonces, desde ahí. ¿Tuviste piojos, producer? ¿En dónde? Que si tuviste piojos. ¿En dónde? Pues, en la cabeza, pues, ¿cómo que en dónde? Es que dices, tú viste piojos. Que si tuviste piojos. Ay, claro que sí. Yo creo que el que no tuvo piojos no tuvo infancia, ¿no? Es lo que decían el otro día, quieren controlar en las escuelas el bicho, pero pues si no pueden controlar los piojos. Siempre hay piojos. De públicas y privadas, ¿eh? Sí. No es nada más de las del gobierno. Claro. A mí me dio en primero de primaria. Nada más una vez. Yo no me acuerdo el año, pero sí recuerdo a mi madre expulgándome la chave. Sí, con la cosa esta, ¿no? Sí, ¿cómo no? Ajá, sí, es cierto. Yo creo que estaba al mundo tuyo piojos, sino no tuviste cinco años. Ahora yo digo que mi Joaquín Muñoz ahorita en esta edad sí le han de salir piojos con tanto peróxido. No, pues no se espanta el peróxido. Entonces, a ver, primero. Lo que pasa es que el peróxido le afectó, pero más internamente, Alex, ¿no? Sí. Alguna que otra neuroncita como que ya dijo, ay, mejor ya me voy. Es que ya está mal ese señor, de veras. Pero pues ya tiene años estando mal. O sea, qué feo pasara la historia como un mitómano, ¿no? Qué feo pasara. No, qué feo vivir de una persona, ¿no? De Juan Gabriel toda su vida y queriendo sacarle y sacarle y sacarle gasolina y sangre y de todo. Yo digo mi Juanga, yo no sé dónde esté mi Juanga. Aparte. Que venga y le jalen las patas. Aparte de un susto. Pero, pero lo feo es la historia, ¿no? La historia de que le robó fotos, de que lo traicionó, de que las publicó en un libro y de que Juan Gabriel nunca lo perdonó, ¿no? Lo más patético es que este señor siga viviendo de él cuando Juan Gabriel en vida lo odiaba. Claro. Y además, a ver, Gustavo presentó un acta que ahí está. Es lo que él pidió, ¿no? O sea, como decimos aquí, todos a los que dicen está vivo Juan Gabriel, pues, y que dicen demuéstrame que no está vivo. Pues, más bien, tú demuéstrame que sí está vivo. Porque la locura o la noticia o lo impactante lo estás diciendo tú, no lo estamos diciendo los demás, ¿no? ¿Por qué lo demuestran? Yo creo que el tema ese de que si Juan Gabriel está vivo o está muerto terminó el día que en Bellas Artes. Si este señor insiste e insiste e insiste, pues ya está mal de la cabeza, ¿no? Pues sí, y está empecinado completamente en seguir con lo mismo y lo mismo. La verdad es que es increíble este señor y pues sigue teniendo discusiones con gente importante, como en este caso con un programa de televisión que tiene mucha relevancia, ¿no? Exacto. Así de simple. Así de simple. Así de simple.